El Liceo Contigo también iré Donde quiera que tú vayas Contigo también iré Yo nunca te dejaré Contigo también iré Eliseo quédate aquí que yo voy para meter El Señor me ha mandado aquí y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová que yo nunca te dejaré Donde quiera que tú vayas Contigo también iré 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 Yo nunca te dejaré Contigo también iré El Liceo quédate aquí Que yo voy para Betel El Señor me ha mandado aquí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo nunca te dejaré Donde quiera que tú vayas Contigo también iré 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 Yo nunca te dejaré Contigo también iré El liceo quédate aquí que yo voy para verte El señor me ha mandado aquí y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas contigo también iré 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 Yo nunca te dejaré contigo también iré Donde quiera que tú vayas contigo también iré Donde quiera que tú vayas contigo también iré Donde quiera que tú vayas contigo también iré Yo nunca te dejaré contigo también iré ¡Suscríbete!